Es un niño Como ellos Pero no En el comedor Los príncipes Y pequeños lores Él Al fondo Un niño O simulacro De sus cuerpos Al que se le pellizca En su nombre Se le ensarta Al que le prensan los dedos Con la engrapadora O la puerta Al que llaman The Weeping Boy El niño de barras 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 El niño de varas. 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 Se sienta. Apenas soporta el roce de la silla. El niño de varas. El tutor, vara en mano, lo levanta. Su majestad subió los codos a la mesa.